Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, soy mi hija de Río Leca. Esto es Contacto de Verano. Primero que nada, tengo que agradecerle a Valery Vázquez de Velasco por ese pase tan especial que me ha hecho. Ella, como ustedes saben, tiene 21 años y es, pues, una persona que no conoce la vejez. Ella se mantiene incolumne en su juventud y, además, una persona tremendamente joven. Vamos hoy día a tener un programa, señores, de lujo. Vamos a conversar primero con Caterina Ampuero, que, como ustedes saben, ha sido ex procuradora ad hoc del Estado peruano y que ha sido una persona que se ha encargado de luchar en contra de la corrupción, que tiene mucho que decir con respecto a lo que está pasando, a lo que está pasando no solamente en el Poder Ejecutivo, sino en el Congreso. Y luego vamos a conversar con los congresistas El Mundo del Ávila y Tania Pariona sobre varios temas de la coyuntura política que se ha desatado en el Congreso en las últimas semanas. Pero eso lo vamos a guardar para más adelante, porque ya está con nosotros aquí Caterina Ampuero, a quien le damos la bienvenida y muchas gracias por venir, doctora. ¿Cómo está usted? Bueno, aquí estamos luchando desde dentro, ahora se me ha permitido, desde el Congreso, desde el despacho del doctor Belagunde, ¿no? ¿Usted lo asesor? Doctor Andrés Belagunde, sí, en su despacho. Y con respecto a todo el trabajo que usted vino haciendo durante los años anteriores y los resultados que tuvo, ¿cómo ve la situación actual de cara a la lucha contra la corrupción? Bueno, para mí ha sido una satisfacción ahora saber que ya por lo menos ya se está investigando las vinculaciones del señor presidente Pedro Pablo Kuczynski con Odebrecht, porque no olvidemos que esa fue la razón de nuestra salida, tanto la mía como la de la doctora Julia Príncipe, cuando solicitamos al fiscal de la Nación, al mes de nuestra gestión, el año pasado, que se investigue, ¿no? Le pedimos al fiscal de la Nación que se investigue al señor presidente por haber recibido transferencias de dinero del grupo económico de Odebrecht a sus empresas, ¿no? ¿Y en ese momento usted cómo recibió esa información? Bueno, nosotros también dentro de la Procuraduría, pues también hacemos nuestra acción de investigación, ¿verdad? Entonces, habiendo recabado alguna información que también salió en algunos medios, luego posteriormente ampliamos con mayores elementos de convicción nuestro pedido al fiscal de la Nación, ¿no? Que lo vincularían, por ejemplo, con el tema de Olmos, con el tema también del gaseoducto, ¿no? Ah, ¿sí? Sí, porque en esa época también era ministro de Economía y nosotros teníamos que también habría brindado asesorías para estas mega obras, entonces nosotros pedíamos que todo esto merecía ser investigado, con lo cual no estábamos diciendo que el señor presidente sea culpable o que ya lo tendrían que sentenciar, ¿verdad? No, no, por supuesto, no tendría que ser solo investigado. No, no, ser investigado, porque ojo que nuestra Constitución Política del Estado, cuando habla de la prohibición al señor presidente, habla de que el señor presidente no puede ser acusado, que es una condición jurídica distinta a que pueda ser investigado, ¿no? Como lo es ahora, y esta denuncia que se presentó pasó mucho tiempo. Incluso él se molestó porque se le hizo una pregunta al respecto y todo lo recuerdo. Eso ya fue dentro del contexto de otra investigación, el tema de la pregunta, pero nuestra denuncia que presentamos pasó por muchas fiscalías dentro del Ministerio Público, finalmente llegó a la Fiscalía Suprema, donde fue una fiscal suprema, que le ordena al equipo especial liderado por Hamilton Castro que asuma la competencia de nuestra denuncia porque ellos son los competentes, ¿no? Entonces, ahora pues nos damos cuenta que estos hechos sí merecían ser investigados y de una manera mucho más diligente por parte del Ministerio Público y cuando nosotros lo solicitamos, que fue en marzo del año 2007, pero sin embargo han esperado tanto tiempo y los hechos, algunos se han hecho públicos a través de la Comisión Lava Jato del Congreso, ¿no? De las transferencias de dinero que habría recibido el señor presidente. Entonces, a raíz de eso ya empieza una investigación. Ahora, doctora, pero digamos una cosa. Cuando usted presenta esta investigación, donde tenía ya indicios de lo que ahora conocemos todos, que es el imputa al señor presidente, ¿usted tenía el detalle que ya se tiene hoy? O sea, el nombre de la empresa Westfield, el nombre de First Capital, ¿usted tenía ese nivel de detalle en su investigación? En nuestra denuncia que nosotros presentamos y después en nuestro escrito donde ampliamos los elementos de convicción para que se abra una investigación, por lo ya señalado, le hablamos al fiscal, le señalamos en nuestro escrito de la empresa Westfield, de la empresa First Capital, de su socio Gerardo Sepúlveda, del Olmos, ¿no? O sea, de todos los temas que luego se han convertido en parte del huracán que hemos visto en diciembre. El tema también del gasoducto, de que había también brindado asesorías a la empresa norteamericana Hunt Oil, me parece que está también relacionada con el tema del gasoducto, ¿no? Entonces, todos estos hechos ya lo habíamos puesto en conocimiento de la fiscalía y también no todas las transferencias de dinero que ahora ya sabemos, pero sí le hablamos de transferencias de dinero que había recibido el señor Pedro Pablo Kuczynski de la empresa Odebrecht en alguna de sus empresas. Ahora, me dice usted que más allá del asunto que ya se ha hecho de conocimiento público, a raíz de la denuncia que se presentara en el Congreso con respecto a First Capital, de Westfield, usted presentó, digamos, indicios de más hechos que vincularían al señor Kuczynski con Odebrecht que me está desarrollando. ¿Podría decirnos concretamente en dónde encontró usted algún indicio o alguna posibilidad de que el señor Kuczynski haya tenido un vínculo con Odebrecht de manera directa? Mira, no te puedo dar detalles en sí de la denuncia porque tengo el tema de reserva, ¿no?, con el Ministerio de Justicia por el cargo que he ocupado, ¿no? Pero, digamos, por ejemplo, lo que ya se ha dicho y lo que ya se sabe, y que ahora sí te puedo decir, por ejemplo, esas transferencias de dinero que recibió a través de la empresa de su socio Gerardo Sepúlveda de First Capital, ¿no? Y algo que todavía no se ha tocado y espero que se toque es esa transferencia de dinero recibida de una offshore constituidas en Islas Gran Caimán, que es una transferencia de dinero en plena campaña electoral más o menos de un cuarto de millón de dólares. No es poco, ¿no? Que claro que no es poco y sobre todo en la época en que habría recibido. Ahora, ¿tiene usted información sobre este asunto que todavía no, claramente no me la puede dar, pero ¿tiene usted información que todavía no se ha hecho pública? Hay información que yo estoy segura que va a salir en el transcurso de la investigación. ¿Y es información que compromete al presidente más de lo que ya está? Yo creo que aquí hay muchísimo más que investigar. Doctora, bueno, ahí le voy a preguntar de frente, ¿sí o no? O sea, es información que va a complicar al presidente, ¿sí o no? No me tiene que decir cuál es la información y así usted no viola su confidencialidad profesional. Sí, va a salir más información. ¿Y el presidente está comprometido? Bueno, ¿él tiene derecho o porque todavía no se le ha escuchado sus descargos? No, por supuesto que tiene derecho a defenderse. Pero lo que yo quiero saber es que tiene mucho que aclarar. ¿Está comprometido en cuanto a aclarar? Tiene mucho que aclarar. Tiene mucho que aclarar. ¿Más todavía, decimos? Sí, claro. Y nosotros esperamos que ya, no te olvides que él tiene un compromiso con la Comisión Lava Jato, ha dicho que sí va a acudir a la Comisión, que sí va a declarar. Y bueno, nosotros creo que toda la ciudadanía está esperando que ponga la fecha, la hora y el lugar en las cuales va a brindar su declaración. Y obviamente que todo el país lo escuchemos cuáles son los descargos que tiene que realizar. O sea, pero para la gente que nos está viendo, lo que ha marcado el pulso político desde diciembre ha sido que constantemente el presidente ha ido diciendo que no pasaba nada, pero hemos ido viendo que sí pasaba. Pero usted, que ha tenido una situación privilegiada de cara en la información, nos dice que viene más. No nos puede decir qué, por supuesto, y no le voy a preguntar por supuesto tampoco. Pero, digamos, al presidente la tormenta todavía no se le acaba. Claro que no, porque todavía no hemos escuchado sus descargos acerca de las cosas que están saliendo, ¿no? Con respecto a lo que ya salió, pero usted nos dice que viene más todavía. Pero es que continúa saliendo, porque después de lo que se habló del tema de la vacancia y donde quedó establecido, pues, de que mintió al país, porque primero dijo que no había tenido ningún tipo de vínculo ni profesional ni comercial con la empresa Odebrecht. Y después, pues, aparecen unas transferencias de dinero que sí habría recibido a través de su empresa Westfield Capital, que es una empresa unipersonal, donde el único dueño es él, ¿verdad? Es como, en el caso de Perón, es como una IRL, ¿no? Exactamente. Ahora, usted fue una de las primeras personas en decir esto y la sepultaron. Así es. ¿Cómo se siente ahora que todo lo que dijo resultó siendo cierto? Bueno, yo creo que la información que ha salido nos estaba dando la razón de que estábamos en la línea correcta de investigación y, obviamente, es una satisfacción de ver de que las instituciones, a pesar de que no fueron diligentes y oportunas, ¿no? Y especialmente el Ministerio Público, que es el titular de la acción penal, de acuerdo a la Constitución, y que tiene la obligación de iniciar las investigaciones, ya sea de oficio o a pedido de parte, sin embargo, no lo hizo ni de oficio ni a pedido de parte. Porque nosotros lo solicitamos y no cumplieron con su función. No importa tardíamente, pero ya lo están haciendo, ¿no? Y, digamos, más allá de lo que la estructura del Estado reclama, ¿no?, y las competencias y las jurisdicciones de cada una de las funciones públicas, usted como persona, ¿cómo se siente? Satisfecha, porque creo que... ¿Se siente reivindicar? Satisfecha, porque creo que va a salir la verdad. Y, obviamente, cuando saldrá la verdad, nos sentiremos más reivindicados aún. ¿Y usted cree que esta verdad que va a salir podría terminar con el gobierno del presidente Kuczynski? No quisiera adelantar opinión al respecto. Lo importante es que todos los peruanos tenemos derecho a saber, a conocer la verdad de lo que ha sucedido. Le vuelvo a hacer la pregunta. En diciembre, la presidencia y el mandato del señor Kuczynski se vio prácticamente amenazada por una denuncia que usted ya conocía. Y hoy usted nos dice, por supuesto, dentro del escudo que el secreto profesional se indica, que hay más. ¿Usted cree que lo que falta por conocer puede volver a poner al señor Kuczynski en esa situación? Yo creo que sí. Y no solamente esa información que nosotros hemos puesto en conocimiento de la fiscalía, sino que con diligencias importantes, indispensables y necesarias que se tienen que hacer y que lo tiene que hacer el Ministerio Público, como, por ejemplo, el levantamiento del secreto bancario, la reserva tributaria, el levantamiento del secreto de las comunicaciones, son diligencias necesarias que nos van a permitir, y especialmente el Ministerio Público, como el que persigue, el persecutor de la Comisión de los Ilíticos, conocer la verdad. Pero tienen que, digamos, estas diligencias tienen que actuarse, tienen que hacerse. Encaminarse lealmente. Por supuesto. Ahora, me hablaba usted del decreto de urgencia 003, lo menciona, que está por expirar. Así es. ¿Y ahí qué va a pasar? No nos olvidemos que este decreto de urgencia fue dado por el Ejecutivo, por este gobierno, en el año pasado, en febrero del año pasado, donde se dijeron que este decreto de urgencia tenía como objetivo, ¿cuáles eran los objetivos? Asegurar el pago de la reparación civil a favor del Estado, ¿no?, por todo el daño que habían ocasionado estas empresas. ¿Se ha pagado un sol? Todavía no. ¿Ni un sol? El otro objetivo... Eso es importante para la gente que nos ve. ¿No se ha pagado todavía ni un centavo? No, claro, porque todavía no tenemos, bueno, en principio no tenemos ninguna sentencia todavía en el caso Lava Jato. ¿Correcto? Correcto. Pero tampoco se ha asegurado el futuro pago de la reparación civil en caso que exista una sentencia condenatoria. Porque además no hay un flujo seguro de ingresos que permitiría pagar, ¿no? Porque decían que con este decreto de urgencia se iba a lograr que Odebrecht, porque es la única empresa a la que se aplica este decreto de urgencia, ¿no?, 54 empresas de Odebrecht, se iba a lograr, ¿qué cosa? Que esta empresa Odebrecht venda todos los activos que tiene en el Perú. Y el dinero que se obtenga de la venta de sus activos va a asegurar el pago de la reparación civil. También se va a asegurar que no se rompa la cadena de pagos con respecto a los trabajadores, a los proveedores. ¿Pero esa cadena ya se ha roto? Claro, porque digamos, incluso han formado como una asociación de proveedores que están esperando su pago por parte de Odebrecht. Y además hay una serie de pequeñas empresas que eran intermediarias entre la gran empresa, ¿no?, Odebrecht, y pues los consumidores finales, y digo pequeñas, pero también grandes, ¿no?, que han visto sus flujos de caja y han reducido sus ingresos, incluso han quebrado por este tema. Sí, o sea, en fin. Y han pagado los platos rotos por una corrupción de la que no fueron parte, ¿no? El balance final del decreto de urgencia es que no ha cumplido con ninguno de los objetivos para el cual fue dado. O sea, el balance final es como alguien dijo por ahí, es darle un 03 de nota, así como su número, 003, igualito, es darle un 03 de nota, porque no ha logrado los objetivos que se han dicho. Recuerdo mucho a la ex ministra de Justicia decir que con este decreto vamos a lograr que Odebrecht venda todos sus activos y asegurar el pago de la reparación civil, y es más, Odebrecht va a abandonar el país. Incluso el presidente de la República salió a decir que Odebrecht tiene que irse del país y para eso va a servir el decreto de urgencia 003. Mentira, porque Odebrecht hasta el momento, y ya va a vencer este decreto de urgencia, no ha vendido un solo activo, lo cual quiere decir que no hay un solo dólar, sol o real en el fideicomiso producto de la venta de activos para asegurar el pago de la reparación civil al Estado, no existe. Ahora, lo que ha hecho, por ejemplo, el Congreso es aprobar un proyecto de ley para ampliar la vigencia de este decreto de urgencia, pero no solo eso, lo que ha aprobado el Congreso tratando de suplir las deficiencias vacíos de este decreto de urgencia, es decir, que este decreto de urgencia también se va a aplicar a las empresas consorciadas, de Odebrecht en este caso, pues porque es a la única que se aplica, a las empresas consorciadas que tengan del 5% a más de las acciones, lo cual quiere decir que se aplicaría a Graña y Montero y a la empresa JJ Camet. Sin embargo, esta ley ha sido observada por el Ejecutivo, ¿no? ¿Y qué está planteando el Ejecutivo dentro de sus observaciones? Lo cual me parece inaudito, que dentro de la prelación, para quien tenga, digamos, preferencia en el pago, una vez que Odebrecht vende sus activos, antes que el pago de la reparación civil, el Ejecutivo quiere que se paguen primero las deudas financieras a los amigos banqueros. O sea, que primero se pague a los bancos y con lo que sobra después de pagar a los bancos, recién al Estado, que lo conformamos todos los peruanos. O sea, lo que el Estado, a través del Poder Ejecutivo, está haciendo es pidiendo que primero se pague a los bancos y luego a nosotros. O sea, que el Ejecutivo prácticamente está fungiendo de abogado de los bancos. O sea, los bancos hasta en abogado van a ahorrar. O sea, el señor Puchin es que ahorita está fungiendo de abogado de los bancos. Prácticamente el Ejecutivo está fungiendo de eso, porque imagínate que observen esta ley aprobada por el Congreso y está pidiendo que se incorpore, que primero se paguen las deudas financieras. Las deudas financieras son con los bancos, evidentemente. Ahora, menciona usted al señor Puchinski, y permítame atar a través de él otro tema que usted conoció de cerca. Y es que el señor Puchinski fue uno de los primeros en hablar del Club de las Constructoras. De hecho, él mismo, en su calidad de candidato, y hemos visto aquí varias veces el video en Chicharrón de Prensa, él dijo, en el Perú hay un Club de los Constructores y suelta una serie de nombres en donde incluso está Grañi Montero. Lo dice él como candidato. Sin embargo, parece que como presidente ya no tiene tanto ímpetu a la hora de perseguir este asunto. Y no solamente el señor presidente, déjame decirte que también recuerdo haber escuchado al primer vicepresidente de la República, el señor Vizcarra. No te olvides que él fue interpelado en el Congreso de la República cuando se desempeñó como ministro de Transportes y Comunicaciones, ¿verdad? Entonces, cuando se presentó en el Congreso de la República, se atrevió incluso a hacer un cálculo de cuánto estaba ahorrando el Estado peruano, porque aparentemente el Club de las Constructores... Durante su gestión, ¿no? Claro, durante su gestión como nueve meses más o menos tenía de gestión, dijo que como ya no existía este famoso Club de las Constructoras... Pero lo que él dijo es que se había evitado que se vuelva a llegar al 108% famoso, que se había mantenido la cosa dentro de un canon... Exacto, y con eso habían ahorrado 340 millones, porque ahora las licitaciones se hacían al 90% y ya no al 108% que se hacían cuando estaba operando, digamos, el Club de las Constructoras, ¿verdad? Sí. Pero sin embargo, lo que me llama severamente la atención es que, sabiendo el señor presidente de la existencia de este Club de las Constructoras, sabiendo también el primer vicepresidente, el señor Vizcarra, la existencia de este Club de las Constructoras, ninguno de ellos denunció el hecho, ninguno de ellos solicitó que se investigue esto, porque, obvio, si el señor Vizcarra era ministro de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene una procuraduría, pudo haber dispuesto a su procurador que formule la denuncia correspondiente. Pero ¿no le parece que el señor Vizcarra, de alguna manera, puso la luz sobre el asunto, diciéndolo abiertamente en el Congreso? Porque lo dijo literalmente. Sí, lo dijo literalmente. Y a mí me parece muy bien que lo haya dicho. Pero no solamente tienen que quedarse en palabras. ¿Pero el Congreso qué hizo? Tienen que pedir que se hagan las investigaciones del caso. El Ministerio Público, al escuchar estas declaraciones, también de oficio, pudieron haber hecho. El vicepresidente, que en ese momento, el ministro Vizcarra, lo dijo literalmente en el Congreso. Habló de los porcentajes y el número que se había ahorrado. ¿El Congreso qué hizo? Bueno, desconozco qué habrá hecho el Congreso en ese momento, porque ahí estaban hablando de la interpretación al señor ministro de ese entonces. Desconozco las acciones que haya tomado el Congreso de la República y yo no soy congresista ni trabaja. No, no, pero en eso la sigo, ¿no? Pero lo que quiero decirles es, a ver, el proceso de interpretación al señor Vizcarra fue público. Lo vio el Ministerio Público, todas las procuradorías del Estado, lo vio el Congreso, lo debe haber visto la Contraloría, nadie actuó, ni de oficio, ni se abrió una investigación en el Congreso. Pero si vamos específicamente a quién le compete abrir una investigación, porque es el titular de la acción penal, de acuerdo a la Constitución, es el Ministerio Público. Y el Ministerio Público tiene la facultad de iniciar una investigación, ya sea de oficio, porque salió alguna información en la prensa, o a pedido de parte, ¿no? Cuando existe alguien que presenta una denuncia de manera expresa ante el Ministerio Público y solicita que se investigue. Correcto, pero usted que hoy se desenvuelve como asesora del Congreso, sabe también que el Congreso tiene la potestad de investigar. El Congreso pudo haber ensamblado una comisión investigadora en ese momento y no lo hizo. Sí, claro. Y el señor Vizcarra terminó, curiosamente, en Canadá. Estoy especulando, por supuesto, pero digo, de repente hay una causalidad por lo menos espuria ahí, ¿no? Digamos, el señor Vizcarra se paró frente a todo el país y dijo ahí esto, ahí esto, ahí esto, ahí esto, y de verdad nada terminó en la pujante embajada de Ottawa. Bueno, yo no voy a ponerme a ver o hacer suposiciones al respecto. Para mí lo claro y concreto es que la existencia de este club de las constructoras lo sabían los más altos funcionarios del Estado y no de ahora, sino hace mucho tiempo, y sin embargo, no hicieron nada para que esto se investigara. De acuerdo, ahora el señor Kuczynski dijo esto como candidato, ¿no? Dijo, hay un club de constructoras, mencionó una serie de constructoras y dijo, aquí lo que hace es que se ponen ahí a dedo, ¿no? Y además dijo, este es el avallato peruano. Exacto. Pero una vez que llegó al Palacio, se olvidó. Claro, y no nos olvidemos que uno, uno de los, digamos, mensajes o promesas de campaña fue una lucha frontal contra la corrupción. Entonces, lo mínimo que se hubiese hecho es solicitar, pues, al Ministerio Público disponer que las autoridades pertinentes presenten la denuncia o solicitar de frente al Ministerio Público, pues, que inicie una investigación preliminar al respecto, ¿no? ¿Usted cree que en ese momento un cabezo de esa lucha? ¿Contra la corrupción, digo? Desde la Procuraduría nosotros cumplimos con nuestra función. Denunciamos a quienes teníamos que denunciar, pedimos que se investigue a las personas que existían, por lo menos, indicios simples para que ameritaban una investigación preliminar, nosotros lo hicimos, sin color, sin favoretismos de ninguna clase. Tal es así que fuimos atacados por distintas personas, ¿no? No solamente en el ámbito político, sino también en el ámbito, digamos, de las grandes empresas, porque también fuimos los primeros en pedirle a la Fiscalía que se investigue a los empresarios peruanos, a los representantes de Grañi Montero, a los representantes de JJ Canet, a los representantes de ICSA. Cuando usted dice que fueron los primeros... A ver, en recibir un ataque político, lo recordamos todos. Pero cuando dice que fueron las primeras en recibir un ataque, por parte de las empresas, ¿a qué se refiere? Mira, recuerdo que hicieron un reportaje acerca de... donde daban cuenta de que yo era propietaria de un departamento que era de mi suegra y que había vulnerado las normas porque había construido en áreas libres. Hicieron todo un reportaje ahí. Luego, haciendo... ¿Lo hicieron en medios? Sí, claro. ¿En dónde salió? Lo salió... Sacaron en Panorama, ¿no? Entonces, haciendo las indagaciones del caso, era una vecina mía que vive en el quinto piso de mi edificio y que, ingeniosamente, es personal de confianza de la empresa JJ Canet. ¿Y ella fue la que le tiró dedo, vamos a decirlo? Ella fue la que llamó a la prensa para cubrir esto. Ya me lo dijeron luego, posteriormente, los vecinos. Y todo resultó, pues, en una farsa, porque lograron una resolución de la Municipalidad de Lima que me sancionaba a mí como propietaria de ese departamento, que después tuve que hacer las acciones necesarias ante la Municipalidad, porque ese departamento, hace más de 30 años, es de propiedad de mi suegra. Bastaba con revisar los recibos de arbitrios de hace 30 años, los recibos de autovalúo de hace 30 años, 30 años que son los propietarios. Bastaba con ir a registros públicos, que la información es pública, y figuraba una ficha como propietaria. O sea, digo, ¿iniciar un proceso por difamación o...? Mira, yo lo que solicité al Ministerio... Perdón, a la Municipalidad, primero, es la corrección de esa resolución. La declararon nula. Y estoy esperando a la emisión de una nueva resolución en donde digan expresamente, pues, que el propietario de ese inmueble es mi suegra, como corresponde. ¿Usted se sintió hostia? Me sentí ahí que... Bueno, que estaban tomando represalias por todas las acciones que estaba yo tomando. Y nos ha contado un ejemplo, que es el de este departamento. ¿Qué más? Bueno, eso fue lo más invasivo, digamos, a mi vida privada. Porque obviamente fueron, y no solamente fue un día domingo que aparecieron, mismo se subieron, recuerdo, al quinto piso del edificio de al lado para filmar mi departamento. Al día siguiente fueron nuevamente al departamento. Sabían ellos perfectamente dónde trabajaba, dónde quedaban las oficinas de la Procuraduría. Pero fuera de ese tema, ¿qué más hubo, doctora? Bueno, ya las otras presiones por parte del gobierno vienen, por ejemplo, que al mes de mi gestión yo salgo a informar a la ciudadanía que había presentado una... O había solicitado al fiscal de la Nación que investigue al señor presidente por sus vínculos con Odebrecht. Tuve que salir después a los meses, justo en este programa, a boca de jarro, a decir que no tengo... Bueno, a decir expresamente de que no tenía, y fueron expresas la frase que te la voy a repetir ahora, dije, no tengo un sol en la Procuraduría para operar. Es decir, la Procuraduría la crearon en febrero, ya había terminado febrero, estábamos marzo, estábamos abril, y todavía no habilitaban el presupuesto para que la Procuraduría funcione. O sea, usted no pagaba sueldos, no tenía para pagar a su equipo... Claro, ahí, por ejemplo, nos tuvo que apoyar la doctora Julia Príncipe Trujillo con dinero del Consejo de Defensa Jurídica del Estado para poder pagar a las personas que estaban apoyando, ¿no? ¿Y usted cree que ahí lo que estaba haciendo era alcanzarla? Sí, yo lo sentí así, de esa manera, porque... Que era una estrategia para que usted se canse y tire la toalla. Exacto. Y en febrero, recuerdo, cuando me ofrecieron para el cargo, pues, mira, hice el presupuesto, incluso yo salí, porque más o menos yo hice un cálculo de los profesionales que íbamos a necesitar contratar para poder cumplir con nuestra labor, que más o menos eran 32 profesionales, entre abogados, economistas, digamos, contadores, ingenieros, analistas financieros, en fin, todo un equipo, que lamentablemente no se pudo concretar la contratación de todo este equipo, justamente porque no habilitaban el presupuesto, ¿no? Después que hice estas denuncias públicamente, ya recién habilitaron el presupuesto para que la Procuraduría funcionase como debía de ser, ¿no? Ahora, ahora que vence el 003, el decreto de urgencia, ¿qué es lo que hay que hacer con este decreto para que no sea más bien una medida semántica, sino que funcione realmente? ¿Cómo lo traducimos a la práctica para que sea una medida de lucha contra la corrupción? Bueno, yo en principio considero de que el Estado, desde la Procuraduría, tiene como garantizar que primero se pague al Estado antes que a los otros, en este caso a los bancos, ¿no? Y todas esas medidas que puede tomar la Procuraduría están contempladas, están garantizadas en nuestro Código Procesal Penal. Pueden pedir embargos, pueden pedir inhibiciones, pueden pedir retenciones. O sea, y es más, nosotros... Todo el sistema cautelar está a disposición del Estado, ¿no? Cuando yo estaba en la Procuraduría, ahí es donde inicio pidiendo una medida cautelar y justamente va sobre el tema de trasvase Olmos, la primera medida cautelar, sobre las acciones que tenía... ¿Y esta medida cautelar específicamente qué pedía? Nosotros estábamos pidiendo que primero, o sea, que se impida la venta de Olmos para que Odebrecht nos pueda garantizar el pago primero de la reparación civil a favor del Estado. Además que nos daba una mejor posición, porque en ese entonces nosotros estábamos negociando con Odebrecht primero el monto de la reparación civil que va a corresponder al Estado peruano y una vez que nos íbamos a poner de acuerdo en el monto íbamos a discutir el tema de la forma de pago. Entonces, tener una medida cautelar a favor del Estado definitivamente nos ponía en una mejor situación de negociación. O sea, le daba mejor palanca, digamos, a la hora de negociar. Por supuesto, que nos daba una mejor palanca. Y como te digo, con esto nos asegurábamos que primero, si Odebrecht vendía cualquier cosa, lo primero que se debería garantizar es el pago al Estado. Pero ahora nos damos cuenta que lo que realmente quiere el Ejecutivo es garantizar el pago a los bancos primero, antes que al Estado. ¿Y a qué cree usted que responde ese interés? Eso tendríamos que preguntarle a ellos, que han hecho el decreto de urgencia. Bueno, el decreto de urgencia figura firmado por el señor Presidente, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la pregunta que usted a través de nuestras cámaras le haría, señor Presidente? ¿Por qué prefieren pagar? ¿Por qué esa preferencia, ese privilegio de primero pagar las deudas a los bancos, antes que pagar al Estado peruano por el enorme daño que se nos han causado? Y que sean directos. O sea, el decreto de urgencia era mentira que buscaba garantizar que primero se pague al Estado. Eso era mentira. Lo que ha logrado este decreto de urgencia finalmente fue, digamos, proteger el patrimonio de Odebrecht para garantizar que primero se pague a los bancos. Y eso ahora el Ejecutivo pretende ponerlo por escrito. Por eso está observando la ley aprobada por el Congreso de la República. ¿Cómo cree que el Congreso, en donde hoy usted además se desempeña como asesora, debería reaccionar? Porque si el Ejecutivo está tutelando los intereses de los bancos antes que los intereses de todos los peruanos, el Congreso tiene que hacer algo. Bueno, lo ideal hubiera sido que, en todo caso, ellos ya tienen una ley aprobada por el Congreso. Si bien es cierto que está observada por el Ejecutivo, en todo caso deberían pedir la insistencia. O sea, que se publica por insistencia. Pero aquí el tema es que el Congreso recién va a empezar a sesionar nuevamente en el mes de marzo. ¿Pero la Comisión Permanente no puede avanzar en ese sentido? La Comisión Permanente, la verdad, no sé si lo van a tocar. No sé si lo van a tocar. Pero si no lo tocan, este decreto va a vencer y probablemente el Ejecutivo emita un nuevo decreto de urgencia donde ya coloquen de manera expresa que primero se deben pagar las deudas financieras y con lo que sobra se deberá pagar la reparación civil a favor del Estado. Pregunta concreta, doctora. ¿Cuáles son los bancos que son acreedores? Bueno, eso también hay que preguntárselo a Odebrecht, que yo entiendo que el Ministerio de Justicia debe tener esa relación de las deudas que tiene Odebrecht con las principales instituciones financieras de acá del país. Pero, por ejemplo, en la hidroeléctrica de Chaglia me parece a confirmar que es el Scotiabank. El Scotiabank. Por ejemplo, una de ellas, ¿no? Al menos me parece que en la hidroeléctrica de Chaglia específicamente es... Y más allá de la especulación... Es entidad financiera. ¿Hay algún sentido, desde la perspectiva legal, de que el Estado busque pagarle primero a los bancos a través de estas medidas que al propio Erario Nacional? Bueno, desde mi punto de vista que me he desempeñado por años y mi mayor experiencia es defendiendo los intereses del Estado desde la Procuraduría, es decir, como abogada de los intereses del Estado, lo que debe primar o se debe privilegiar es el pago al Estado peruano, porque es el principal agraviado de los delitos de corrupción de funcionarios, de los delitos de lavado de activos, que son los delitos que se están investigando en todos los casos, la bajato, el único agraviado es el Estado peruano. Por ende, tendríamos que resarcir primero o velar primero por los intereses de todos los peruanos, por encima de los intereses de los particulares. ¿El mundo de reparación, digo? Todavía no se han fijado, o sea, en cada uno de los procesos judicializados, lo que se hace para poder, o sea, para tener legitimidad para actuar dentro de los procesos penales, se fija de manera provisional el monto de la reparación civil. Pero el Ejecutivo decía que con el decreto de urgencia vamos a ir, digamos, teniendo dinero de las ventas de Odebrecht y lo vamos a poner en un fideicomiso, para que al momento que exista una sentencia consentida y ejecutoriada, salga el dinero del fideicomiso para pagar esa reparación civil, que finalmente tiene que estar en una sentencia. Ya sea una sentencia por colaboración eficaz o una sentencia emitida dentro de un proceso regular u ordinario. Lo ideal sería a través de una colaboración eficaz, porque las colaboraciones eficaces, justamente su nombre lo dice, eficaz, o sea, que son rápidas. O sea, los procedimientos de colaboración eficaz o para obtener una sentencia en una colaboración eficaz no duran tanto como para obtener una sentencia en un proceso regular. Más ahora, si están, digamos, los procesos con la ley de crimen organizado, que pueden durar 36 meses solamente en la etapa de investigación preparatoria. De ahí viene la etapa intermedia, el juicio oral, finalmente la sentencia, y eso todavía puede ser impugnada a la Suprema. Entonces, es como que falta un largo camino para obtener una sentencia condenatoria en un proceso regular. Lo ideal debería ser a través de una colaboración eficaz. Gracias por acompañarnos estas noches. Ha sido muy esclarecedor escucharla y, además, tremendamente preocupante con respecto a lo que se viene. Gracias.